Es un proyecto de ciudad, sin ningún género de dudas, porque son de los que buscan marcar el carácter de la propia ciudad, pero especialmente el mercado, como signo de identidad de la ciudad, que vuelve a superficie, por decirlo de alguna manera, con una plaza delante que nos permite actividades relacionadas con él mismo, pues creo que es algo muy importante. Asira-asirati plantatudat zegoen fasekain alizatia, bazken finen hori dena elburua lortzeko, de la lehen baileen elburuna guziozenaz, de la mercatuaren plaza berreskuratzea eta mercatua irira irekitzea. Asira-asirati.